Chicos, 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 antes de iniciar les quiero decir que hay un sorteo, si, un sorteo solamente para Colombia, claro Lo siento chicos mexicanos y lo siento chicos de otras partes de Latinoamérica, pronto haré sorteos para ustedes Bien, el canal de Manianicos ha donado 100 mil pesos colombianos para ustedes Y básicamente lo que tienes que hacer para participar es suscribirte a mi canal, suscribirte al canal de Manianicos Y seguirlo a él en sus redes sociales, claro, tienes que mandar screenshots, todo al Instagram de Manianicos Y listo, con eso estás participando para ganarte 20 mil pesos colombianos para utilizarlos en Netflix, en Spotify, para recargas o tenerlos tú mismo Solamente a eso es suficiente, recuerda mandar screenshots Y si no tienes Instagram, aquí va a aparecer un número de teléfono donde puedes mandar tus screenshots Y bueno chicos, quedan 40 mil pesos colombianos que se va a ganar una persona ese dinero Pero como le va a hacer, tiene una semana, si, una semana para ser el más activo en el canal de Manianicos Solamente una semana puedes darle like, puedes comentar, puedes seguirlo, puedes hacer lo que tú quieras Pero tienes que mandar los screenshots, obviamente, a su Instagram o a su WhatsApp Y sería todo, tienes una semana para ganarte esos 40 mil pesos chicos Así que si quieres participar, todas las bases van a estar aquí abajo por si te lo olvidó Y bueno, comenzamos con este video, todo aquí abajo, recuérdalo aquí abajo y... ¡a darle! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video más de magia En este día vamos a hacer magia imposible, así es como la palabra lo dice, súper imposible Y quiero que ustedes primero, para comenzar, ¿qué dice ahí? Dice, extrema precaución, ciclopista, ¿pero qué pasa si yo hago esto? ¡Suscríbanse a mi canal! Que es lo primero que tienen que hacer chicos Así que háganlo ya porque comenzaremos con estos trucos de magia que serán súper geniales ¡A darle! Me puse esta porque no quería verme tan panzón Ok, el siguiente truco consiste en desaparecer Aquí tengo a mi camarógrafo, un saludo, se llama Esteban Y bueno, yo me voy a ir para allá y él se va a ir para atrás y voy a aparecer de nuevo ¡Vagámoslo! ¡A darle! ¿Qué? ¿Pensaron que nos habíamos ido? Aquí estamos para darle duro Contra el muro Algo que me gusta hacer es rodar Y ahorita tengo esta de color negra ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Cuando ruede, para la parte de la sombra, se va a cambiar en automático a otra cosa Entonces, intentémoslo Nos acostamos y rodamos Ven la intensidad que tiene rodar Porque te puede hacer cambiar con tu ropa Está interesante, ¿no? Oigan, me encanta desaparecer y aparecer objetos Y detrás mío tenemos una torre Que es un edificio, lo pueden ver, ahí está Y voy a hacer que desaparezca Para que vean que la magia de Luis Vega no tiene límites Solo tenemos aquí una de nuestras chamarras Lo ponemos sobre la torre Y en cuestión de segundos, solo le digamos Luis Vega es sexy 3, 2, Luis Vega es sexy ¡Ya! ¡Ha desaparecido la torre! Y tu mente, yo sé que está volando por los cielos, explotando Y ahora, no me voy a detener Y voy a hacer que aparezca la torre de nuevo Tan solo tienes que hacer lo mismo Ponemos sobre la torre Y decimos, Luis Vega es sexy 3, 2, 1 Luis Vega es sexy Y la torre ya apareció ¡Pero! Esto no se va a quedar así Vamos a hacer que la torre crezca Que el edificio se vuelva el triple de lo que es Lo vamos a poner de nuevo sobre la torre Analiza en 3, 2, 1 Por algún motivo se corrompió el video Y se me puso así, trabado No sé por qué rayos Pero bueno, ya vieron que puedo ser los edificios más altos de lo que son Así que yo soy un arquitecto demasiado genial Si quieres contactarme, por favor, mándame un mensaje privado Y podré hacer tu edificio mucho más grande Y de una forma muy barata Así que por favor, contáctame Así que bueno, seguimos con este video A darle Otra cosa que les quería enseñar con respecto a la ropa Es que tienen que traer siempre su guardarropa especial para ustedes Y ahora lo pegan a alguna pared o algún árbol Y en automático ya tienen la posibilidad de cambiar de ropa Con la que metieron a su guardarropa Es sencillo, les explico Solo tienes que pasar para acá y listo Así de sencillo es como cambias de ropa Y no nada más funciona de ida y así Funciona también de vuelta Intentémoslo Nada limita la creatividad de tu guardarropa Cuando lo puedes utilizar en cualquier parte del mundo Y lo mejor de todo es que no pesa Continuamos A ver chicos, como último truco Vamos a meternos al tanque que está atrás mío Es un tanque de guerra Y vamos a ver si funciona Intentémoslo Esto es magia chicos Como amo mi trabajo Y hasta aquí ha llegado el video de hoy chicos Espero que les haya gustado y fascinado Esta aventura de magia Si quieren más videos de magia Parte 3 Coméntalo aquí abajo Yo sé que voy a hacer más videos de este estilo Si ustedes lo quieren así Y bueno, vamos a la sección de saludos Y quiero mandar un saludo para Haney Vergara Un saludo para ti Haney El segundo saludo es para Hugo Alejandro Mármol Carvajal Un saludo para ti Hugo Después tenemos a Alicia Guerra Que en Instagram la van a encontrar como Café-cargado05 Y recuerda, si quieres un saludo Por favor mándame un mensaje a Instagram Y aquí vas a aparecer en la sección de saludos Recuerden que para participar en el sorteo Que dije al principio Las bases están aquí en la descripción O regresense al principio del video No importa, como ustedes lo quieran Si quieren participar Ahí está toda la información Y esto ha sido todo chicos Luis Vega se despide en su avión perfecto Y nos vemos a la próxima Chao, chao Vamos a aprender esto